Marco Avilés Rivera, quien el año pasado fue nombrado como director del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Campeche, en relevo de José Luis López Castillo, presentó su renuncia ante la sombra de severos señalamientos de abusos, deficiencias y nepotismo. Y es que con estos acontecimientos, el ICAT-CAM parece ser la tumba de funcionarios que no se apegan a las normas de disciplina y transparencia que exige la actual administración estatal, pues el propio gobernador Alejandro Moreno Cárdenas dijo que estos cambios que se hacen en su gabinete obedecen estrategias para mejorar el trabajo y para cumplir con los compromisos con la ciudadanía. Aunque no se refirió de manera directa a los motivos de la renuncia presentada por Avilés Rivera, de quien se dice fue un cese obligado, el mandatario estatal subrayó que nadie en su gobierno estará por encima de la ley y por la firmeza en el trabajo comprometido, en el afán de lograr resultados. Dijo que se trata de ajustes enfocados a mejorar el servicio que el gobierno brinda al pueblo. En esta misma semana en redes sociales se desataron denuncias públicas, tales como la contratación de su hermano, que además cuenta con una plaza federal en otra dependencia, abusos de autoridad, deficiencias administrativas, entre otras irregularidades. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision.